Hay términos como snifar una línea, capar una salida o customizar un servicio que resultan cuanto menos inquietantes, no me lo negarán. Sin embargo, son términos vinculados a la nube, que es uno de los pilares de la transformación digital, que vendrá de la mano del móvil, el Big Data y el Internet de las cosas. La ubicuidad, la incertidumbre y la velocidad serán el pan nuestro de cada día. Seremos los ciudadanos los que decidiremos a quién vendemos nuestros datos y nuestros comportamientos serán muy valiosos para las marcas porque con ellos podrán intuir las futuras demandas del mercado. Parece ciencia ficción pero no lo es y será clave para la supervivencia de muchos negocios, por eso los que nos han tomado la delantera ya tienen departamentos de inteligencia artificial.